¿Qué es la frontera con México? En Calexico está nuestra reportera Liliana Estalante para contarnos más detalles. Liliana, buenas tardes para vos. ¿Qué dijo Trump y cuál es su agenda en la frontera? Obviamente lo más importante lo hemos repetido recién, pero ¿hubo algo más para destacar en las declaraciones del presidente de Estados Unidos? Juan Pablo, buenas tardes. Sí, aquí en Los Ángeles todavía estamos de día. Bueno, pues ha sido una jornada muy intensa aquí en Calexico, Juan Pablo, porque desde que el presidente anunció que venía a visitar esta zona y también anunció que iba a cerrar la frontera aquí en esta pequeña ciudad, ¿no? No, porque podría considerarse un pueblo también, pero eso es una ciudad pequeña que está pegado al condado de San Diego. Está después de San Diego, viene este condado que es el de donde está Calexico y es aquí en donde se ha sentido el impacto de las palabras del presidente al decir que iba a cerrar la frontera porque las economías de ambos países están muy entrelazados. Finalmente el presidente dijo hoy, cuando estuvo en la mesa redonda, aquí en Calexico con funcionarios del Departamento de Subligo Nacional y también con jefes de la patrulla fronteriza, dijo que decidió no cerrar la frontera porque México ha hecho un extraordinario trabajo en detener el flujo de migrantes que vienen de Centroamérica y pasan por México con destino a Estados Unidos. Pero también en esa mesa redonda dijo que había un problema muy serio con el tema de la inmigración ilegal. Consideró que se ha hecho también un buen trabajo para decir que en realidad esto es una emergencia nacional y lo vamos a escuchar en su crítica hacia ciertos programas de inmigración, así también como su enfoque en la inmigración en este momento. Hay un sistema que está repleto y no hay nada que podamos hacer al respecto. Hay decisiones horribles en las cortes hechas a través de los años, es injusto, pero así es. El sistema está repleto y cuando eso ocurre nada se puede hacer, debemos decir, no podemos recibirlo. Hemos intentado tomar personas, estoy en desacuerdo, hemos intentado tomar gente, pero no podemos. Quiero decir que hay una emergencia en nuestra frontera sur, lo he dicho fuertemente. Estamos en la corte y mucha gente ya no genera las demandas, dicen que no hay una emergencia, pero realmente la hay. Estados Unidos tuvo más de 70.000 migrantes ilegales que avasallaron nuestra frontera. Tenemos soldados, son excelentes, son fuertes y sólidos y aman en nuestro país, pero no pueden actuar como lo harían en otras condiciones. No hay mucho que puedan hacer. Donald Trump se refirió a los centros de detención, dijo que estaban al límite de su capacidad. ¿La frontera está colapsada, Liliana, realmente o hay una exageración en el discurso del presidente Donald Trump? Juan Pablo, todo depende de las cifras, quién las maneja y cómo se dan, ¿no? Lo que ha dicho también el presidente que ha causado una reacción inmediata ha sido que él está criticando el programa de asilo político. Él ha criticado también la inmigración en cadena y la lotería de visa. Hay que recordar que esos son los programas por los que actualmente están inmigrando. Hay un proceso de inmigración para estas personas, pero él ha criticado, le ha dicho que esto no está funcionando. Algo que también se ha dicho aquí y lo dijeron los oficiales de la patria de caminos es que ellos están saturados del trabajo. Dijeron que no era un trabajo difícil, sino imposible. Agradecieron al presidente por haber tomado liderazgo para solucionar este problema. En este momento, Juan Pablo, el presidente ya está en Los Ángeles. Va a participar en Beverly Hills en un evento para recaudar fondos para su campaña de reelección del 2020. Y va a ser lo mismo las más tardes en Las Vegas. Esa es toda la información. Aquí en Caléxico se acabó la visita del presidente Donald Trump y todo vuelve a la normalidad. Miliana, ¿cómo fue recibido Trump en Caléxico? ¿Hubo protestas? ¿Cómo estuvo el clima cuando llegó el presidente a esa zona? A mi expectativa, porque se sabía que iban a haber por lo menos tres marchas. Una de los que estaban en contra, otra de los que estaban a favor. Y otra de los que estaban tratando de decir que Caléxico era más que un corredor de inmigrantes. Que era una ciudad que necesita atención, que tienen un problema de contaminación ambiental, que tienen un problema de aguas, que tienen un problema inclusive de asma. Algo con lo que han coincidido todos en una conversación con todos. Las marchas se realizaron en diferentes puntos. Así es que nadie molestó a nadie. Todo fue pacífico. Y el presidente finalmente no pudo ver una gran multitud de gente que se haya manifestado. Porque ya llegó un poco más tarde a lo previsto. Pues la gente ya se estaba yendo hacia calor. Pero el ambiente ha sido pacífico. Todo el mundo tenía permiso para realizar manifestaciones. Nadie molestó a nadie. Fue un ambiente bastante tranquilo. Juan Pablo. Muchas gracias Liliana. Buenas tardes. Una digresión musical. Caléxico es una banda de muy buen sonido creada en Tucson hace ya 20 años. Que estuvo durante mucho tiempo sin un álbum de estudio. Y que sacaron su último álbum en 2018. Pero la banda es del año 1999. Y se llama así Caléxico como la ciudad. Que por supuesto mezcla los nombres de California y México. Hecha esta digresión musical. Cruzamos al otro lado de la frontera. El presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. Amlo. Ha tratado de llevar un discurso de tranquilidad. Tras las amenazas de Trump sobre un posible cierre de frontera. López Obrador dijo que la relación con el gobierno de Estados Unidos es muy buena. De Ciudad de México, nuestra colega Cruzcaya, Alice, nos cuenta las repercusiones a los discursos de ambos presidentes. El presidente Donald Trump ha renovado dos temas de vieja controversia entre México y Estados Unidos. La migración y el tráfico de drogas. Esta vez ha dicho que si el gobierno de México no toma cartas en estos asuntos de manera significativa. Podría imponer aranceles de hasta el 25% a los vehículos fabricados en México. Reemplazar el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Que sustituirá al NAFTA a un pendiente de ratificación en los congresos respectivos. Y cerrar la frontera. Primero. Ante esa nueva oleada del mandatario mexicano. Optó por seguir con su estrategia para abordar esta vital relación política y económica. señalando que lo que menos hay es problemas con Estados Unidos y que los inversionistas pueden estar tranquilos. Yo lo único que puedo decir es que son buenas las relaciones. Que no tenemos confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera. Y así lo muestran los datos. Pero se cerrará la frontera es algo que no pocos se preguntan en México. Al menos no por ahora. Según se desprende de lo que dijo este viernes el presidente Donald Trump. Cuando reconoció que México por primera vez en décadas está ofreciendo resultados positivos en la contención de migrantes que intentan llegar hacia Estados Unidos ilegalmente. Nunca cambié de opinión. Puede que la cierre en algún momento, pero prefiero imponer aranceles. México, tengo que decir, ha sido muy, muy bueno. Sabe, en los últimos cuatro días, desde que hablé sobre el cierre de la frontera. Si continúan así, todo estará bien. El comisionado del Instituto Nacional de Hidratación de México, Tonatiuh Guillén, ha indicado que en el primer trimestre del año se han detenido a más de 30.000 personas en distintos puntos fronterizos por incumplir los requisitos de ley para transitar por el país. Una política migratoria que, según algunos expertos, no es muy distinta a la del gobierno anterior encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien algunas organizaciones civiles acusaron de construir el primer muro virtual de Trump, pero en la frontera sur de México. En materia de tráfico de drogas, el mandatario estadounidense sostuvo que podría multar al gobierno de México por los 500.000 millones de dólares en drogas ilícitas que, asegura, cruzan por la frontera. Se focalizaba mucho en el tema. Una cifra que algunos expertos ponen en duda. En realidad no parece que tanto estos datos, estas cifras, como en la idea de cerrar la frontera tan estrambótica y rebomante como se escucha la frase, pues implica sobre todo generar una tensión mediática de cara al proceso político que está en puerta hacia noviembre de este año, que son el tema de las elecciones. Y por ello no descarten que las acusaciones continúen con los calles de Ciudad de México.